Te regalo, la compré con mis ahorros, ponle agua en un jarro, para que no se marchite. Te quiero, que te amo, es amor verdadero. Una rosa para ti, se parece porque sí, siempre me haces muy feliz. Quiero creerse en mi novia, y robarte el primer beso, y llevarte de la mano, guía bonita y hermosa princesa, cuando te quiero. Quiero creerse en mi novia, y una estrella regalarte, no te pongas mi rosa el primero en marzo, voy a conquistarte. Quiero creerse en mi novia, y robarte el primer beso, y llevarte de la mano, guía bonita y hermosa princesa. Quiero creerse en mi novia, y una estrella regalarte, no te pongas nerviosa, me veo en marzo, voy a conquistarte. Yeah, yeah, yeah.